¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando más tranquilo yo me encuentro, aparece un Paco con su guagua, guagua. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Me estoy llamando pa' que venga conmigo, que no te puede esperar. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Ya yo renuncié al sexo, pero hoy puedo empezar. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Te estoy llamando, te estoy llamando. Oye mami, no te quedes por allá. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Ya no hay nada. ¡Sas! Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Solamente tengo catorce barrigón y mi nieto se puede descansar. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. Mío, 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 oye el break para allá. Mío, 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 no me interesa de la boquita, no se puede descansar. No se puede descansar. No se puede descansar. Mío, 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 sí, no se puede descansar. Porque tú sabes que yo no tengo paciencia, ya no te puedo esperar, no se puede, no se puede descansar, con ese pío, con ese pío, me tengo que levantar, no se puede, no se puede descansar, de los 37 nietos hay uno por ahí, la saludo de verdad. No se puede, no se puede descansar, para que siga guarachando, para que siga guarachando este canto al mar, no se puede, no se puede descansar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede descansar, siga guarachando este canto al mar, no se puede descansar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede descansar, con tantos mosquitos, con tantos mosquitos no puedo hacer nada. No se puede, no se puede, no se puede descansar, con ese pío, me tengo que levantar, no se puede descansar. A las 4 de la mañana, a gozar. No se puede.